Para aquellos que quieran pagar para ver los dos primeros capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco ya la tienen disponible, los que quieran más bien ver las reacciones que este nuevo atropello de Rocío Hito tiene entre sus familiares, que se queden, y es que un familiar directo de Rocío Carrasco tumba la docuserie. Ayer Amador daba con la puerta las narices a Sálvame al ser preguntado por este motivo, días antes Rosa Benito tumbaba una nueva mentira de Rocío Hito al querer confirmar que Rocío Jurado no se llevaba bien con los suyos, y en estos momentos Gloria Camila trata junto a su abogado de meterle una demanda a su hermana con la que podría acabar en la cárcel, no obstante todavía hay más, y quizás la reacción más sincera y contundente sobre el contenido de este nuevo documental llega por parte de Chayo Moedano, a la que su victoria judicial parece ante la fábrica de la tele no le ha cortado ni lo más mínimo, pues la prima de Rocío Carrasco compartió un mensaje de la periodista Rosa Villa Castín, que hunde por completo la nueva docuserie de Fidel Albiac y de su mujer, sentenciando que lo que vamos a ver es un espectáculo lamentable, que si Rocío Jurado viviese y lo viese se moriría del disgusto, y que se trata además de una gran mentira, pues el testamento que vale es el último, y aunque Rocío Carrasco trate de reescribir la historia, su madre amaba a toda su familia sin excepción. ¡Gracias!